Gente del mundo, bienvenidos a mi canal otra vez, soy James Vanderlust y esta es una nueva edición de cómo aprender inglés súper gratis desde tu casa, desde el trabajo, desde donde estés. Hoy vamos a aprender lo que llamamos, espera que he tenido un vacío mental ahora, hoy vamos a aprender la carrera de Cupido, ¿vale? Aprender vocabulario con la carrera de Cupido. ¿Cómo funciona esto? De momento ya veis que en mi pizarra he estado divirtiéndome un poco, he pasado por los chinos y los únicos post-ticks que he encontrado eran de corazones, o sea, no los tenían cuadrados pero los tenían de corazones. Esto me gusta porque creo que es como tiene que funcionar el mundo, o sea, no, no, es que solo tenemos con forma de corazón y me ha parecido estupendo, o sea, bueno, os explico cómo funciona la carrera de Cupido. Muy sencillo, tú escribes una palabra, ¿vale? En inglés, claro, porque estamos aprendiendo vocabulario en inglés, y a poder ser verbos sobre todo, muy importante los verbos, porque los estamos olvidando cuando aprendemos vocabulario, todos lo sabemos los colores, todos lo sabemos los días de la semana, pero hay que aprender verbos, que es lo que se utiliza muchísimo para aprender inglés y para, y para, para aprender inglés no, para comunicarte en el inglés. Entonces, en este post-it he escrito have, ¿vale? Que es el verbo que quiere decir, si has dicho tener, tienes un punto. Entonces, en el otro lado pongo tener, pongo la traducción. Entonces, ¿de qué se trata esta carrera? Tengo varios post-its con vocabulario, en la pizarra no se ve mucho, pero he escrito go, run, eat y have, y lo pego en la pizarra, porque yo tengo la suerte de tener una pizarra en mi local, pero si no tuviera una pizarra lo utilizaría con los muebles de casa, es decir, lo pegas en un mueble, ¿vale? Y ahora vas a ver lo que continúa. Entonces, ¿de qué se trata? Muy fácil, esto es una cosa que dura días, o sea, que mejor que los post-its, no sé si van a contar estos post-its. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, para este vídeo sí, pero con el largo de los días igual, igual se caen. Bueno, entonces ¿de qué se trata? Pues que tú vas haciendo tu vida, no sé qué, voy a la cocina, voy al baño, me voy a no sé qué, entonces pasas de repente y dices, ¡ah! La carrera de Cupido, que le podéis poner otro nombre, ¿vale? Entonces dices, vale, voy a examinarme. Go, pues ¿qué era? Creo que era, yo que soy, cacerola. Miro y Go no es cacerola, o entonces Go se queda en su sitio. Pero voy a probar con otro, me voy a dar una segunda oportunidad, porque hay que darse oportunidades en la vida. Entonces, Run, y digo, Run, ¿qué era Run? Diría que era correr. A ver, lo miro, ¡boom! ¡Bingo! Era correr. ¿Qué pasa con Run? Evidentemente, que es algo que voy a contar, pero que ya sabéis todos, avanza una posición. Y así con el resto de los post-its, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues que cada vez que tú lo aciertas, el post-it adelanta, o sea, ¿quiere decir adelanta? Sí, avanza mejor. Avanza una posición. De esta manera, ¡pam! 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 Hasta que llega a la papelera, exacto. Yo aquí la he dibujado, ¿vale? Y dibujada, que era, bueno, para los que no lo, para los que pensabais que era un cucurucho, no lo es. Es una papelera. Y yo la he dibujado, pero es todavía mejor si tenéis una papelera. O sea, aquí yo tengo una muy exclusiva que utilizo y que es muy épica, que es de Glyko, ¿vale? Que es como la papelera oficial, ¿vale? Pero bueno, como no la podéis sostener, pues la de como suelo. Entonces la idea, vamos a ponerlo aquí para que se vea, es que coges el post-it y una vez te has aprendido la palabra run de todos los días que has ido pasando por tu habitación o por el comodoro o por donde sea, ¿vale? Y estos post-its han ido viajando por la pared o por los muebles o por donde sea hasta llegar a la papelera, haces la gran satisfacción, o sea, tienes el gran placer de hacer esto. Esto es una metáfora, o sea, realmente la palabra va a la papelera, pero la papelera es tu cabeza, es un poco critical más esto que estoy diciendo, pero una vez esa palabra ha llegado hasta la papelera, quiere decir que esa palabra ya está en tu cabeza. O sea que muchas felicidades y espero que la carrera tenga muchísimos participantes. Soy James Vanderlust y nos vemos en el siguiente vídeo.